La conocida como factura sombra fue una medida que se intentó implantar en lo peor de la pasada crisis para explicar a los pacientes el coste de las medicinas o de las intervenciones quirúrgicas en la sanidad pública española. En definitiva, era una medida didáctica para explicar que todas las coberturas sociales tienen un coste. Después de pasada la crisis, volvemos a las andadas. Es decir, nuestros gobernantes vuelven a prometer medidas manirrotas y coberturas sociales por todos los sitios. Y además, este tipo de medidas calan muy bien en un tipo de la población que es muy sensible a las medidas populistas. Por eso creo que es bueno recuperar una vez más las facturas sombra, para explicar a la gente que todas las coberturas sociales tienen un coste y sobre todo explicar de dónde procede ese dinero, que como ustedes saben es del sufrido contribuyente y de las exprimidas empresas.